El presupuesto para el año 2022 en cultura es el más elevado desde el año 2009. Son unos presupuestos ambiciosos que pretenden contribuir a una recuperación justa, a la reconstrucción social, a la vertebración y cohesión social y territorial y al renacimiento cultural y deportivo que debe producirse en 2022. Tenemos dos objetivos fundamentales. El primero, apoyar al tejido industrial y contribuir a su recuperación después de la pandemia. Y el segundo, fomentar hábitos culturales y deportivos y crear nuevos públicos, especialmente entre los más jóvenes. Se trata, en definitiva, de salir de la crisis más fuertes, más creativos, más preparados, con más cultura y con más deporte. Con esta ambición, los presupuestos contemplan por primera vez una partida de 210 millones de euros destinada al bono cultural joven. Gracias. Gracias. Gracias.